vale entonces vamos a retomar el proyecto ya son casi cuatro meses que no subía subía contenido a youtube entonces a ver aquí me pide que que recarguemos el entorno visual estudio code para que se actualicen esas extensiones bueno eso es básicamente un paso extra es opcional ok entonces por aquí en run voy a abrir una terminal desde el menú terminal new terminal ahí se produce un error necesitamos en este caso activar el ambiente virtual permítanme aquí un segundo mientras que abro la ventana en donde están almacenados los ambientes virtuales esto lo voy a limpiar c ls y abrió por acá estoy ubicando la carpeta en donde están los ambientes virtuales lo que eran el disco de d no disco en en esta computadora proyectos ya encontré es aquí este es el turú que es el ambiente virtual copiaré la ruta ustedes pueden estar utilizando cualquier otro explorador de archivos se ve y qué pasó que no es necesario el este argumento ya estamos en esa carpeta listo pero la idea aquí a ver creo que podríamos mejor indicar la ruta desde acá desde la parte superior aquí está todo cerremos esta terminal control j para abrir una nueva aún así no lo activa entonces utilicemos un command prompt ya ella está activo el ambiente virtual el de power shell lo podemos cerrar y a continuación entonces vamos a escribir necesitamos ejecutar la aplicación cuál es el comando python y tenemos servidor luego tenemos app este app es el que se utiliza acá en el en el servidor como tal python servidor punto pelle listo ahí está activo entonces podríamos ir hasta esta ruta activar acá el navegador web creo que se cerré la ventana sí y ahí está ahí está ahí está la aplicación nuevamente en ejecución y cualquier cambio que efectuemos sobre ella por ejemplo aquí en el index html y escribamos bienvenido acá donde dice página de inicio el título como tal vamos a colocar aquí tú tú la refrescamos y ya ya cambia el título como tal ahí ya cambia el título de la aplicación esta pestaña la podemos cerrar ok donde dice mi aplicación podemos colocar ahí podemos colocar todo todo perfecto eso son unos cambios iniciales y aquí tendríamos la aplicación un segundo ya listo 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 entonces ya está activo el bootstrap lo que haremos a continuación es seguir el esquema que habíamos especificado anteriormente entonces ubicar el vídeo en donde está el esquema de la aplicación es decir la organización de la apariencia visual permítame en un segundo en este vídeo expliqué el vídeo número 90 de esta serie ahí explicaba algunos esquemas de organización de la interfaz ok entonces podríamos utilizar algo tan sencillo como como esta interfaz a ver en sí vendría el título de la aplicación aquí la cantidad de de tareas que se han creado el campo para escribir el nombre de la tarea el botón de agregarla y estos son botones de digamos de selección parcial o total digo parcial por ejemplo cuando únicamente se muestren las tareas activas o las tareas completadas y la visualización total de los elementos en el botón all adicionalmente tendríamos este botón delete completed eliminar completo las tareas que ya están completas listo entonces hagamos lo siguiente podemos cambiar el título de la aplicación porque en el código pues es supremamente sencillo aquí donde dice bienvenido a la aplicación vamos a colocar ahí ea ee 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 ese título, aplicación true ok ahí se ve reflejado el cambio perfecto aquí donde dice, esta es una plantilla digamos que esto es un container a partir de aquí podemos empezar a desarrollar el formulario, voy a hacer un commit de lo que se ha hecho hasta el momento modificación modificación de títulos así de sencillo, modificación de títulos ok listo voy a hacer lo siguiente voy a pedirle a chatGPT el prompt voy a hacer un prompt en donde le pida una interfaz como la que vimos aquí en el video listo a ver a ver voy a minimizar esta ventana y aquí voy a voy a hacer lo siguiente eres un experto en HTML CSS y JavaScript también sabes usar Bootstrap quiero la siguiente interfaz de usuario usando elementos de Bootstrap creo que yo instalé en esta computadora fue la versión de Bootstrap la 5 perfecto elementos de Bootstrap versión 5 en la interfaz está organizada por filas y columnas en la parte superior primera fila habrá un texto que indique la cantidad de tareas creadas coloquemos aquí primero en la en la siguiente en la siguiente fila habrá un campo de texto de texto que ocupe ocho digamos si nueve columnas y un botón que ocupe las columnas restantes tres ahí viene la siguiente fila que son los botones la tercera fila tendrá los siguientes botones entonces 3.1 todos 3.2 pendientes 3.3 finalizadas falta el último botón eliminar tareas finalizadas en la última en la última fila irán las tareas existentes dejemos así ayúdame a crear el html para la descripción dada aquí enviar y esperamos unos segundos mientras que se genera el html listo aquí nos genera prácticamente todo el documento html pero nos vamos a encargar de seleccionar únicamente las 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 secciones que nos interesa entonces aquí empieza la fila en donde está el contador de tareas le coloca un id luego viene la sección para los controles ok perfecto listo creo que de aquí lo que vamos a necesitar es esta parte eso también esta es la última fila esto y lo vamos a pegar aquí en el documento en el documento html creo que ahí ya está bien entonces refresquemos acá el navegador y esto es lo que tenemos podríamos arreglar este botón para que no ocupe tanto tamaño no sé si es por si es por la por por el mismo por el mismo texto que tiene entonces lo que podríamos hacer ahí para simplificar las cosas por ahora es que aquí hay el símbolo más listo esto está genial perfecto y aquí que esto ocupe eliminar tareas finalizadas eliminar tareas finalizadas creo que esto es una sola columna y es un grupo de botones con bueno básicamente esa sección la podemos arreglar después escribamos acá primera versión de primera versión de la guide de la guide eso significa que es la interfaz gráfica de usuario perfecto estos cambios los voy a subir al repositorio remoto y ya continuaremos en el siguiente video listo de la de la de la de la de la de la